Miren, se dice que hay cambios en Santiago la próxima semana. Ojalá, la población espera estos cambios. Vamos a ver si el presidente tiene pantalones para hacer los cambios, porque me dicen que lo tienen amenazado aquí en Santiago. Y una pregunta, ¿cuál sería el funcionario que dio casi 60 y pico millones de pesos por una casa frente al HOMS aquí en Santiago? ¿Cuál sería el funcionario que dio 60 y pico millones de pesos por una casa frente al HOMS? Vamos a averiguar quién es ese funcionario que dio esa cantidad. La casa está ubicada por los predios del HOMS, frente por ahí. Bueno, vamos a averiguar quién fue este Turpén, este hijo de Madaguinés, que dio esa cantidad. Porque no me va a decir a mí que uno de los años que doy a Merced va a esa cantidad, ¿verdad que no? No, tiene que ser hijo de Madaguinés. Bueno, miren, yo reitero que ni las clínicas ni los hospitales son lugares seguros en República Dominicana. Eso es mentira. La niña que fue encontrada en los minas. El niño entró como perro por su casa y salió. Así mató a la gente y nadie dice nada. Las cámaras fue que se abran la situación. Por si hay un pozar aquí y se esconde más y se lo ve en la cara, nadie sabe quién es la enfermera. Pero bueno. La niña apareció ya. Ahora hay que hacer la prueba de la ADN para que se sepa que es la niña. Miren, supuestamente, la mujer que vive en Villarriba, dice que estaba embarazada, al marido, mirenla ahí, cuando la agarraron. Que ella estaba embarazada, que ella iba a dar a luz, que ella tenía, ya apareció, miren, aquí tiene luz. Tal vez estéreo. Y tiene problemas. Y el marido la amenazó con votarla si no tenían hijos. Pero bueno. Hay que investigar. Pero en una cosa. Dos años de cárcel. Y el que se robó un saco de bebés, diez. Y el que se robó un saco de naranja, diez. Y el que se robó un abacate para comer, diez. Increíble. Y un rato de menor, dos años. Bueno. Bueno.